Buenas gente de youtube, aquí estamos trayéndolos un nuevo video de este test de supervivencia zombie y nada, como ya sabrán en mi facebook había dejado una publicación en la que decía que es lo que di like a esa publicación se lo dará saludado en el próximo video, o sea este y nada, así que nada, vamos a comenzar con este test de supervivencia zombie y nada, este se va a tratar de decir, básicamente van a ser unas preguntas y nosotros vamos a tener que responder que es lo que haríamos en un apocalipsis zombie, perdón, no me salen algunas palabras y bueno, lo primero es, que haces cuando inicia el apocalipsis zombie primero, agarras comida y agua de tu casa y buscas refugio o, buscas refugio buscas tus cosas de entretenimiento sales a la calle a buscar provisiones o, o te pones ropa ligeras y agarras un bat y buscas provisiones eeeem, las otras no se si son buenas, buscas refugio eeeem, te quedaría sin comida buscas tus cosas de entretenimiento, no creo que te sirva para nada eeeem, porque no habría señal ni nada por el estilo eeeem, después, eeeem, dices sales a la calle a buscar provisiones eeeem, me quedo con una de estas, eeeem, agarras comida y agua de tu casa y buscas refugio o, te pones ropa ligeras, agarras un bat y buscas provisiones creo que me quedaría con esta, te pones ropa ligera para poder escapar de los zombies agarrar un bate para poder golpearlos, hacerlos de toda la cara y buscas provisiones, no quedo con esta eeeem, segunda pregunta ¿dónde te refugiarías? eeeem, en un, en el sótano no tengo sótano, por cierto, me refugiaría en el sótano o alguna otra casa, no se escapas a las montañas, no se si sea buena idea escapas de la ciudad, tampoco se si sea buena idea te vas a la zona rural o tu casa, es que mi casa es bastante segura, por cierto, tiene paredones tranquila, los paredones son bastante altos y tiene tranquila, de manera así creo que me quedaría en mi casa eeeem, que por cierto es bastante segura así que, eeeem, mi casa, si eeeem, tercera pregunta Tete Supervisión Zombie eeeem, sabes donde hay tienda de armas? eeeem, te escribo la dirección no, eeeem, para que quiero saber eso? si, tal vez debo recordar, si por cierto acá, eeeem, cerca de mi casa hay una tienda de armas, no son armas así como M16, eeeem, un rifle, un 22 para dar de todo oscura balazos en la cara, no tan así, pero algo que me podría servir, que es algo que hay cerca de mi casa, así que eeeem, es algo bueno en un apocalipsis zombie, así que si, vamos a bonar. eeeem, que hace si un zombie te muerde una muñeca o un pie? eeeem, bueno, eeeem, acá dice, buscas algo para cortarte esa parte, no importa, tu sigues, se apuntan inmediatamente de la manera que sea, te pones un torniquete o te tiras eeeem, un escopetazo para quitarte esa parte, uy! eeeem, no importa, tu sigues, es algo que yo no haría, me estaría preocupado porque me voy a infectar y voy a ser uno de ellos, eeeem, se apunta inmediatamente de la manera que sea, no creo que tampoco sea muy bueno, de manera que te infectarías y serías un zombie igual, te pones un torniquete, no sé a lo que se refiere, eso es una, algo muy estúpido, y, o te tiras un escopetazo para quitarse esa parte, eso sería doloroso, eso no lo haría. Así que me quedo con buscar algo para cortarme esa parte, de manera que no se me infectaría la sangre o algo así, y podría cortarme una muñeca o el pie. Eeeem, aunque no creo que sea muy bueno cortarse una muñeca o un pie, así que, de todas formas me quedo con esto. Eeeem, ¿qué haces si un amigo o familiar es mordido? Le cortas esa parte de inmediato, lo dejas a su suerte, bastante amigo, lo matas, no importa, tú sigues tu camino junto con él, o te infectas para irte con él. Eeeem, ese sabe como estúpido, creo que yo no lo haría. Eeeem, creo que le cortaría, le cortas esa parte de inmediato, sí, se la cortaría, para que no quede infectado como yo. Así que sí, se la voy a cortar. Eeeem, ¿qué tanto resistes a los rejuños o golpes? Eeeem, golpes, eeeem, sí, me hacen bullying en la escuela, así que resisto mucho a los golpes. Eeeem, nada, mentira. Eeeem, no, sí, a los golpes resisto mucho, me he dado muchos golpes de chiquito, y sí, resisto a atrás de los golpes, eeeem, y los rejuño no sé muy bien. Por cierto, cuando me rejuña mi hermano, me duele. Así que nada, eeeem, más o menos, nada, no importa eso, tengo que sobrevivir. Soy resistente y soy sensible. Eeeem, sensible, no, no soy sensible. Y vamos a decir que sí, soy resistente, así que, mmm, sí, resistente soy. Eeeem, ¿aguantas correr? Eeeem, correr, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eeeem, más o menos, eeeem, no me canso, sí, sí, no me canso nunca. Y, en una de estas, no me canso, eeeem, corro bastante yo, sí, eeeem, sí, conozco lo que es correr, y tampoco soy imparable al correr, como dice acá, sí, no me canso nunca, sí. Soy a, a los rey Chuck Norris, eeeem, pero no, no soy así. Y así que vamos a poner más o menos, porque corro, pero a la vez me canso. Puedo correr bastante, pero me canso. Mucho. Más o menos, eeeem, saber manejar un arma, ¿qué es eso? Eeeem, te enseño, no, no, pero lo logré, o sí. Eeeem, por ejemplo, un arma normal, creo que sería fácil de usar, no, un, o algo normal, una escopeta, es algo fácil de usar, pero, por ejemplo, una M16 o un, un, un rifle, creo que no sé si sería algo, algo fácil. Así que vamos a poner, eeeem, no, pero lo lograré, ya que, eeeem, podías aprender, pero tardarías algo, así que, vamos a poner, no, pero lo lograré. Eeeem, ¿qué haces si ves una persona muy querida, eeeem, muy querida, que es un zombie? Y, a ver, dice, ¿quién es él o ella? O, eeeem, dejas de, dejas que te muerta para verte con él, o con ella, eeeem, lo dejas vivir, o la dejas vivir, la vuelve, la, le vuelve a la cabeza, te suicidas. Esto es una pregunta muy difícil, ya que las personas que son queridas, eeeem, se quieren mucho, eeeem, es como, y sería algo doloroso, así que, eeeem, no sé cuál elegiría. Eeeem, sinceramente, eeeem, creo que, le volaría la cabeza, tipo, para que ya no sea más eso, ya que, ya que es algo querido, así que sí, le volaría la cabeza, aunque suene muy, muy brutal, así que sí, le, le vuelo la cabeza. Tete de supervivencia zombie, ¿cuántas pelis de zombies has visto? Eeeem, una, diez en adelante, o, eeeem, dos, hasta diez, ninguna, ya dejen de preguntarme cosas que no conozco, y, eeeem, películas de zombies, eeeem, no sé cuántas he visto, eeeem, una, he visto muchas, sí, eeeem, bastante, como Zombielandia, eeeem, por ejemplo, he visto series, que, una de mis series favoritas, que he visto que no pueden haber mejores actores, y, mejor interpretación de zombies, armas, y, tiros hacia los re locos, es, The Walking Dead, eeeem, que es esta serie, que, que, que la amo, le, de hecho, que, ya salió, ya va a salir, creo que la séptima temporada, todavía lo sigo viendo, así que, sí, he visto series, eeeem, películas, y, 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 muchas, muchas otras cosas, así que, era para avisar si eso es de mi serie favorita, es la de The Walking Dead, así que he visto bastante, y, vamos a poner, que, de dos al diez, eeeem, después, eeeem, ¿sabes crear armas? eeeem, no, armas, no sé crear, eeeem, no sé, eeeem, un cuchillo, o, un palo filoso, eso, creo que te podría crear, pero, un arma de, de metal, así, de, tiros, bales, todo eso, eeeem, no, por cierto, una vez hice una ballesta, que, por cierto, funcionaba, la, la hice, agarró un fierro con una madera, una, una ballesta casera, por así decirlo, no, una de metal, como la que tiene, Derrick Dixon, que, lo amo también, eeeem, es muy crack, eeeem, por cierto, me hice una ballesta, y, me quedó bien, tiraba todo bien, incluso, clavaba a veces, había, hay veces que tiraba, y, clavaba, si las tiraba con mucha fuerza, clavaba, y, sí, creo que eso fue lo único que he creado, que, tiraba en serio, que, por cierto, yo, creyendo que iba a salir a cazar un, un, algo, salí con eso, así que, nada, eeeem, sabes crear más, te enseño, más o menos, no, no, pero aprenderé, eeeem, que no sé que, eeeem, que no sé, que es eso con un demonio, eeeem, más o menos, por así decirlo, más o menos, vamos a poner, sí, más o menos, eeeem, eres, eeeem, de corazón débil, no, no muy débil, eeeem, digo que hay veces que, para que mueren, fallecen mis familiares, y hay veces en las que no lloro, muchas veces en las que no entiendo, y, así que no, no soy de corazón débil, así que vamos a poner, eeeem, no, eeeem, bueno, igual, si llegara a fallecer algo, por ejemplo, mi mamá, mi papá, ahí sí lloraría como una niña, así que, nada, eeeem, te asusta fácil, eso sí que es una pregunta difícil, porque yo soy alguien que se asusta mucho, eeeem, que es asustarse, oterchukunorri, eeeem, no, sí, eeeem, sí, me podría llegar a morir de miedo, tampoco tanto así, pero sí, me asusto, solo un poco, eeeem, creo que acá, ahora pondría así, porque soy un asusta, que una persona que se asusta mucho, no, no me gusta el suspenso, ya se los voy diciendo, no me gusta el suspenso, así que vamos a poner, eeeem, que sí, te asusta, sí, y bueno, eeeem, creo que ahora está, eeeem, analizando esto, y vamos, eeeem, a ver, que, que pone, resultado, y bueno, eeeem, bueno, eeeem, acá dice resultado superviviente, y me aparece una imagen de un tipo, que no sé quién es, sinceramente yo quería ser Terry Lickson, o Rick Grimes, uno de esos, pero parece que no resultó, y me pone este tipo, pero su dese, que oyéndolo, analizándolo, como lo he respondido yo, creía que sería un buen superviviente, y, nada, eeeem, ya ha terminado el video, eso es todo, eeeem, vamos a ir con los saludos que me le han dado like, eeeem, y ahora vamos con los saludos, eeeem, bueno, eeeem, los saludos son para, y para una persona especial, que es, eeeem, Juan Cuevas, Juan Manuel Cuevas, que es una persona que, que nos ha estado apoyando, y que, por cierto, cuando yo tenía el otro canal, Lady NJT, eeeem, siempre me estaba apoyando, apoyando el canal, que es una de las personas que más admiro, y, nada, eeeem, muchas gracias, Juan Manuel, por siempre estar apoyándome, y, apoyando a, a este canal, así que, nada, eso es todo, pueden, eeeem, suscribirse, regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos si les gustó, y, nada, eso es todo, muchas gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.